Familia del Dicho, me acabo de enterar que este señorón es primo de este otro señorón. O sea, pero primos hermanos. ¿Primos hermanos? ¿Cómo que primos hermanos? Sí, o sea, primos realmente directos de familia de sangre. De familia de sangre. Y que somos hermanos. Y que son hermanos. Ahora, aquí la duda es, ¿quién es el mayor? Sería una grosería si no lo saben. Adivinen, adivinen. A ver, primero descúbrete la cara, querido, para que veamos las facciones. Así ya van a saber. Y ahí podamos descubrir quién es el mayor. Ahí todos hacemos nuestra carta de guispeño. ¿Sí se parecen? ¿Alex, crees que se parecen? ¿Tú sabías que eran hermanos? Digo, hermanos. ¿Primos? No, pero sí se parecen. Sí, ahora que lo mencionan. ¿Quién crees que es el mayor? Bote, bote ya. ¿Y de quién era bien mal? Oye, ya te super... Yo creo que tú eres el más chico. ¿Verdad? Sí, mi Nuria ya le das los estragos del trabajo. Ya estás muy acabado, querido. Qué emoción. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Pues así es la vida, chavos. La vida es un círculo. Todos nos encontramos. La vida es una tómbola. Tó, 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 tómbola.